Está muy gorda, mucho rubor. Está muy bonito. Gracias. Pues amigos nuestros, la verdad, este ha sido pues muy agradable estos momentos que estamos compartiendo con Eli Quintero. Eli, platícanos un poquito de dónde eres, qué estudiaste, cuántos años tienes en la cantada, etcétera, etcétera, para los que están conociéndote por primera vez. Ah, ok. Soy de Culiacán, Sinaloa. Estuve tres años en la Escuela de Música en Culiacán después de que terminé la preparatoria. Después me vine en busca del sueño americano como muchos paisanos. Estuve en Arizona tres años en Phoenix trabajando en los nightclub, en restaurantes de ahí de la ciudad. Después grabé mi primer disco con banda que no ha salido, que está guardado, pero gracias a ese disco salió la oportunidad de mi contrato. Y pues aquí estamos tres años ya, ya con tres discos casi, trabajando ya, promoción. Y no hombre, estoy súper contenta, súper feliz con el apoyo de los medios, de ustedes y de todo el público, de toda mi raza, de todas mis morras desmadrosas. Pues ahora tenemos precisamente los premios de la radio que se van a celebrar a finales del año 2011. Y estás compitiendo como, pues el premio, dinos más o menos cuál es tu nominación. Creo que es por Artista Femenina del Año. La verdad, no me lo esperaba, todavía no me lo creo, así como que, ¿en serio es eso? Estoy muy feliz, muy contenta. Qué bueno, pues premios de la radio. También has asistido a unos premios muy importantes que se hacen en Los Ángeles, que se llaman los premios de la calle. En fin, pues ahí la llevas también en cuanto a reconocimiento. Pero lo más importante es que la gente está muy contenta con tu simpatía. Ay, muchísimas gracias. Creo que es lo mínimo que uno como artista o yo puedo hacer por mi público, porque me han tratado demasiado bien. Han aceptado muy bien mi concepto de música desde los corridos, como las baladas también. Entonces, pues estoy feliz aquí a la orden con todos. Pues ella es Eli Quintero, se escribe E-L-Y, Eli Quintero. El tema se llama Mujer de Nadie, ya lo puedes encontrar en YouTube. Y apóyala, porque realmente vale la pena. Es un talento sinaloense de exportación. Pues ahora sí que agradeciéndole a los compositores Adrián y Luis Carlos por este gran tema que te han dado, ¿verdad? Exactamente, estoy muy contenta por darme la oportunidad, porque ellos, o sea, son súper talentosos, escriben letras que, wow, impresionantes, que realmente te llegan, realmente te tocan. Entonces, tener la oportunidad de interpretar un tema así como esta Mujer de Nadie, pues estoy súper contenta, súper feliz. Y le mando un saludo a Adrián y a Carlos también. Pues rápidamente el Facebook y cómo te puede localizar la gente. Ah, sí, tengo Facebook, www.facebook.com, diagonal Eli Quintero. Raza yo lo atiendo personalmente. Más pues también, videos de YouTube, también hay mi cuenta de la Eli Quintero, también ahí se pueden comunicar conmigo, es donde estamos, es donde está al alcance más mi música. Y pues aquí estamos a la orden, Dios los bendiga a todos, arriba a todos mis morras desmadrosas, que mientras me sigan apoyando, como ya les dije, y Dios me dé vida y salud, aquí estamos, para echarle todos los kilos a él. Y también pueden comprar sus temas en iTunes, ¿verdad? Me imagino. Ah, sí. Para que si la gente quiere comprar las canciones de Eli Quintero. Así es, está, bueno, el de Tengo Noticias, por si hay alguien que, ay, me gusta mucho y no lo encuentro, ahí lo encuentro en iTunes. Entonces, Mujer de Nadie, ya próximamente, en unos días, también ya va a estar al alcance por ahí en iTunes. Rápidamente, para los muchachos, soltera, viuda, divorciada, casada, dejada, abandonada o disponible. Mujer de Nadie. Ella es Eli Quintero. Gracias, muchas gracias. Está muy bien eso de Mujer de Nadie.